Hola, soy Noelia, las manos y el corazón en Creciendo Sin Prisa. En el vídeo tutorial de hoy te voy a mostrar cómo puedes bordar la cara de tu muñeco Valdorf. Para empezar, vamos a marcar la boca y los ojos con ayuda de unos alfileres de cabeza gruesa. Es importante que te asegures de que ambos ojos quedan simétricos respecto a la nariz. Para bordar los ojos, vamos a utilizar hilo de bordar del color que tú prefieras y una aguja un poco más larga de lo normal. Para bordar los ojos, yo utilizo hilo doble. Como ves, no es necesario hacer un nudo al final. De esta forma, puedes esconder el cabo en el interior de la cabeza. Para bordar el ojo, vamos a utilizar el llamado nudo francés. Es importante que el hilo no gire sobre sí mismo. Genera un poco de tensión y pasa la aguja. Como ves, mantengo sujeto uno de los cabos para generar tensión y que el nudo no se deshaga. Música Para que ambos ojos quedan del mismo tamaño, asegúrate que das el mismo número de vueltas alrededor de la aguja. Música Música Una vez terminado, asegura con un nudo y esconde el cabo en el interior de la cabeza. Música Ahora, vamos a bordar la boca. Para ello, yo suelo utilizar dos hebras dobles de hilo de algodón. Música Para que la boca quede simétrica con respecto a la nariz, puedes ayudarte de las líneas que dibuja el tejido de la tela. Deja el mismo número de líneas a ambos lados de la nariz, así la boca quedará simétrica. Música 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 Una vez terminada, de nuevo aseguramos con un nudo y escondemos el cabo en el interior. Música Ahora sí, la cabeza de tu muñeco Waldorf está finalizada. Música 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 Música